Bienvenidos compañeros a un nuevo vlog más para el canal Este será, si no cuento mal, de los últimos vlogs que voy a hacer aquí en Good War Y he querido traer en Good War algo que muchos me habéis pedido Un Game of Scoot Y en esta ocasión estoy con Octave Brudy Que es un rider francés que tiene 12 años Y es pro en Francia Le patrocinan dos... Wheel Shop Wheel Shop Y está bastante bien, ¿vale? Y es bastante bueno Y vamos a hacer un Game of Scoot Con la particularidad que solo podemos hacerlo en la RACI Que tenemos en el fondo Vale, en esa RACI Por lo tanto será un Game of Scoot en la RACI O sea que vamos a hacer piedras bailes tijeras Él le empieza Vale, va a hacer Bar Spin Hell Whip Va a tirar Bar Hell Whip como su primer truco Lo ha planchado y me toca a mí No lo hemos dicho Pero hay dos intentos O sea que en el primer intento no lo he sacado A ver si en el segundo me sale Como veis no me ha salido mal Pero tampoco bien Ahora invento yo Ya tengo una letra yo Y él tiene cero O sea que yo voy a tirar Back Flip El flip no me ha salido O sea que tira él Hace doble whip to bar Va a tirarlo Nada Vuelvo a tirar el flip Lo he planchado y ahora es su turno Dice que no quiere tirarlo O sea que letra para él S versus S Continuamos el Game of Scoot Dice que vuelvo a intentar el doble whip to bar Oh lo ha planchado Vale pues nada Yo no sé hacerlo O sea que tengo la letra para mí Entonces S C A S Invento yo ahora Y voy a tirar Vamos a probar un Kegles Vale Lo he planchado Y ahora es su turno Va a probarlo Aunque me ha dicho Que no sabe hacerlo Pero yo no me fiaría Porque me ha dicho antes Que no sabía hacer cosas Y Fes Tracer se ha sacado Yo Nada Primer intento Va a volver a intentarlo A ver que le sale Vale pues finalmente Nos ha dicho que Madre mía este niño como ahorita Que no sabe hacerlo Entonces Es S C Contra S C Entonces ahora inventa él Que va a tirar 360 Bar to bar Madre mía Que truquillo Mira de este de aquí Que es buenísimo Es muy bueno Es el mejor del cambio De scooter Ahora ha habido más gente Que cuando lo hemos empezado Bueno ha venido más gente Nada Entonces voy a inventar yo Y voy a tirar Un pequeño Front scooter flip Siempre me sale a un pie Eso que no me lo creo Inventa él Que va a hacer Otra vez el 360 Bar to bar Va a tirarlo A ver si lo plancha Nada No lo ha planchado Voy a intentar 540 Lo he planchado Y ahora es su turno Va a tirarlo 540 A ver si lo plancha Oh Que bien Primer intento Que no le sale Y va a probarlo Segunda vez Le ha tirado demasiado fuerte En esta Va a volver a probarlo 540 A ver que le sale Oh No le ha salido SCO tiene Y yo SC Eh Inventa Vale Hace Hell whip To bar spin A ver si le sale Oh A un pie Me toca a mi Y voy a Darle a un Hell To finger Nada Inventa él Vuelve a hacer Hell whip To bar Que no me sale Nada a mi El Hell to bar A ver si Lo plancha o no Ahí lo tenemos Y lo plancha Es imposible O sea que SCO Tu SCO Vamos empate De momento Voy a intentar Desempatar esto Y voy a darle A Voy a intentar Un inguar Último paso No me acaba de salir Tira él Y no sé que va a tirar 360 bar to bar Ahora lo tenemos Que como hemos dicho antes Va a tirar 360 bar to bar Si lo plancha Si lo plancha Me hace la letra Espera que primero va este Que es buenísimo Y os he dicho Mira lo que está probando Que es backflip inward Tío Es que es brutal No Ahora no le está saliendo Ningún truco Y se está rayando Voy a hacer Weave rewind No Hell rewind No he hecho el truco O sea que él vuelve a tirar Vuelve a hacer El bar to bar 360 bar to bar A ver si plancha El 360 bar to bar No Voy a hacer Voy a hacer Hell to finger Vuelve a tirar El 360 bar to bar Y esto está siendo Un poco largo No No le sale Voy a probar Front Scooter Flip A ver si ya lo plancho No me sale Pues no me sale A mi tampoco No necesitan saliendo Mucho los trucos Y dice que lo intenta Por última vez El 360 bar to bar A ver si le sale A ver si lo saca No Vale Voy a probar Brief Flip Va Para probar algo Voy a probar Brief Flip Vale Va a hacer Weave rewind Vale Weave rewind Va a hacer Yo Yo no sé si me lo hago Pero Lo voy a intentar Voy a reintentarlo Vale Porque lo tengo Bastante cerca No sé si me lo hago No sé si me lo hago No sé si me lo hago La tira él Va a tirar Tail whip, bar spin, tail whip Un animalada, si lo plancha estoy muerto Un pie Voy a volver a tirar el Kikles del lado malo, ¿vale? En plan, opo Kikles Nada Vuelve a tirar él Whip, bar to whip, a ver si lo saca Me ha tirado Face plan No Vuelvo a tirar An Kikles Vuelve a tirar el Bar Whip, bar whip A ver si lo saca Vale, 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 vale Vale, pues Ha sacado el Whip, bar whip Que yo no me lo saco ni de coña Así que me ha ganado Scoot a SCO Ya os lo he dicho que era bastante bueno Y en este Game of Scoot Ha fallado bastante Tengo que decirlo Yo también Porque ya sabéis que me suelo poner bastante nervioso Los Game of Scoot Pero os lo he traído ya que muchos me habéis dicho que Que hiciese un Game of Scoot con un Pro Con un Camper Y he cogido un poco de todo Y lo he hecho también en un sitio diferente Que en Andorra no puedo hacerlo Que es una Resi Donde se pueden tirar trucos más tochos Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un nuevo vlog más Para el canal Adiós chicos Chau